Ruggieri, Cerrizuela, Sencini, Monson Batista, Basualdo, Calderón El burro, Yuti, De Soti, El Galgón Voy coche a Canigia y Maradón Noches mágicas con el narigón Bajo un cielo de un verano italiano En sus ojos hay ganas de vencer Un estadio, una aventura y más Pausa, Fabri, Troglio, Balbo, Simón Polartico, Echea, Lorenzo Y ya estoy Neri Pupido, que se lesionó Fabián Cancelarich, Ángel Comiso Noches mágicas con el narigón Bajo un cielo de un verano italiano En sus ojos hay ganas de vencer Un estadio, una aventura y más Ocá, Fabri, Troglio, Calderón